Buenos días, a la hora de planificar los hombres tienen pocas opciones, una de ellas es la vasectomía, un método rápido, seguro, que funciona muy bien y que es permanente, igual que la ligadura en el caso de las mujeres, pero infortunadamente todavía está rodeado de falsas creencias. En una vasectomía se cortan los conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta el pene. Es un procedimiento ambulatorio, un procedimiento que requiere una mínima intervención, y es un procedimiento que tiene una recuperación mínima con respecto a los procedimientos permanentes a los que las mujeres se someten. La intervención dura alrededor de 15 minutos, la incapacidad 5 a 7 días, después de la cual el hombre puede retomar su vida sexual. Lo único que debe tener presente es que el efecto de la vasectomía no es inmediato. 12 semanas después, el paciente tiene que hacerse un espermograma, y el espermograma, el propósito es simplemente ver si existe algún espermatozoide todavía en el eyaculado. En Colombia, solo uno de cada 20 hombres actualmente unidos se ha realizado la vasectomía. Por eso, con el objetivo de incentivar esta práctica, llega al país la iniciativa del Día Mundial de la Vasectomía. Es un día para celebrar la parte positiva del ser humano y, al mismo tiempo, crear un movimiento para inspirar a los hombres a participar en lo que llamamos la conversación más importante en nuestra vida. Se celebra el tercer viernes de noviembre, día durante el cual, además de actividades de educación, se realiza una maratón de vasectomías. ¿Cuál es el principal temor de los hombres hacia la vasectomía? Piensa que le va a hacer menos hombre. Un hombre hace sacrificio, un hombre está dispuesto a tomar riendas de su vida para ser parte de una decisión muy importante. Sin duda, un temor infundado. La vasectomía no tiene efectos vasculares ni hormonales, no afecta el deseo ni el desempeño sexual. De hecho, que no exista el riesgo de un embarazo hace que muchos mejoren su vida sexual. Recuerden que existe la posibilidad de revertir la vasectomía, pero es un procedimiento de efectividad variable. Debe asumirse como permanente y estar seguros de la decisión. ¡Feliz día!